Bueno, bienvenidos a... Dist. Así es. ¿En qué provincia estamos? A ver. En toda la provincia de Brabante, Flamenco. ¡Correcto! Y hoy, bueno, les vamos a mostrar esta hermosa ciudad. Con un día soleadísimo, hermoso, espectacular. Así que, pero antes que nada, acuérdense de suscribirse. Sí, también de darnos un like si les gustó el video. Sí, y de comentar. Y de compartir, como siempre les decimos, con todos, familias, amigos, con todo el mundo. Sí, bueno, comencemos. Hoy nos encontramos en Dist, una ciudad ubicada en la provincia de Brabante, Flamenco, en Bélgica. Aunque los vestigios más antiguos de asentamientos humanos en la región se remontan a unos 70.000 años antes de Cristo, los verdaderos cimientos del actual Dist tratan de la época franca. La ciudad comenzó a tomar importancia a partir del siglo XI, principalmente por su comercio, alcanzando su máximo esplendor durante los siglos XIV y XV. El origen de la prosperidad de Dist se debió no solo a su cercanía con el río Demer, sino también al hecho de haber formado parte de la ruta comercial de Brujas a Colonia. Desde 1499 hasta 1795, fueron los Orange Nassau quienes mantuvieron posesión de la ciudad, y en particular Felipe Guillermo, hijo mayor de Guillermo el Silencioso, se encuentra enterrado en la iglesia de San Sulpicio. Finalmente, a pesar de haber sido objeto en reiteradas ocasiones de saqueos y destrucciones, ninguna de las dos guerras mundiales dejó huellas profundas en Dist. En la actualidad, es una ciudad con un floreciente centro comercial, pintorescas calles y una gran variedad de patrimonio histórico. Fundado por Arnoldo IV, señor de Dist, en 1253, este veguinaje es uno de los 13 veguinajes flamencos inscriptos en la lista del Patrimonio Mundial del Unesco. Y es, sin lugar a dudas, uno de los paseos obligatorios si están de visita por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Criando más y calores ¡Qué rico! Así que bueno, seguimos con más videos Dale, dale, dale Un refugio era una casa para los habitantes de abadías y monasterios en periodos en los que, debido a guerras u otros disturbios no se sentían seguros en su residencia principal A menudo, consistían en casas de piedras fortificadas dentro de una ciudad amurallada No solo los monjes se refugiaban aquí sino que también servían de depósito para diversos objetos de valor y reliquias Diz cuenta con dos refugios Lo que estamos viendo en estas imágenes es el refugio de la abadía de Tongerlo que data del siglo XVI y está ubicado en el centro de la ciudad Actualmente funciona como tecno ¡Gracias! 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 Bueno! Bueno, la verdad que la ciudad nos sigue sorprendiendo ¡Para bien! Y para bien La cantidad de espaces verdes que tiene Sí, y de calidad y limpios Sí, sí, sí Así que bueno Seguimos con más imágenes Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!